San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas, San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene, de diferentes caritas, San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene la fama, de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene la fama, de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene la fama, de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene la fama, de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene la fama, de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene la fama, de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene la fama, de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene la fama, de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene la fama, de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene la fama, de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene la fama, de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene la fama, de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene la fama, de las mujeres bonitas, también ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!